Bueno, continuamos con este programa especial del Ida y Vuelta 2018, este evento de la economía solidaria que se realiza acá en la ciudad de Viedma, en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro. Y estamos más o menos presentando un poco las entrevistas de lo que realizamos durante el evento, de nuestros productores regionales, de cómo elaboran sus productos. Sí, y bueno, en este encuentro tuvimos la participación de una persona internacional, viene de Venezuela, aquí en nuestra comarca, está creciendo un poco, está llegando mucha gente de Venezuela, bueno, yo soy de Venezuela, está creciendo la comunidad venezolana y tuvimos la presencia de Angie López con artículos venezolanos, llevó la arepa venezolana y empanada venezolana, dos platos típicos en Venezuela que se comían en el desayuno y en la cena. Si bien, me acuerdo, el año pasado también estuvo la presencia de una chica venezolana, pero ofrecía otros platos típicos de Venezuela dulce. Pero bueno, como decía, este año estuvo Angie López aquí en este cuarto encuentro de la Feria Ida y Vuelta, así que vamos a ver lo que decía Angie López. Ahora estamos en el puesto de arepas y empanadas venezolanas, estamos con Angie López. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos acá vendiendo unas ricas arepas venezolanas, hechas a base de harina de maíz, así que bueno, un plato típico de mi país, muy rico, la recomiendo de verdad. Bien, y este plato, ¿con qué variedad de sabores las tienes hoy? Bueno, hay de rellenas de carne, de pollo, la carne puede ser picada o carne en hebra, que sería como picada con cuchillo, hay de huevos revueltos, jamón y queso, y sí, esas cinco variedades tenemos. Y las empanadas igual, del mismo sabor, puedes escoger el relleno que quieras y están sabrosas. ¿Y dónde consigues la harina? Bueno, la harina la traemos de Buenos Aires, porque acá hay una persona que la trae, pero a veces tiene, a veces no, así que lo más seguro es que la traemos desde Buenos Aires. Bien, ¿cuál es el proceso de la elaboración de la arepa? ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, es muy sencillo en realidad, la masa viene ya precocida, se mezcla con agua, un poco de sal, y se hace una masa más o menos consistente, que puedas hacer la forma de la arepa, y lo pones en una plancheta y se cose hasta que sientas, ya eso es un sonido que emite, y tú sabes que está lista la arepa. También se puede hacer en aceite, frita, se puede freír, pero bueno, más recomendable es asada, más sana. ¿Es primera vez que participas de la feria y de vuelta? Sí, es la primera vez que participo en la feria, pero ya tengo varios meses vendiendo arepa, así que es nuevo, la iniciativa es de hace dos meses más o menos. ¿Qué te parece la feria? Está muy buena ayudar a las personas que estamos iniciando, y por lo menos es un producto que muy pocas personas conocen, que puedan venir y probar y saber que hay otra forma de hacer economía. ¿A mucha gente aquí en la zona les ha gustado la arepa? Sí, además se van por la mirada, los que ven a otros comiendo y el olor, vienen rápido y quieren probar también la arepa. Bueno, perfecto Angie, muchísimas gracias. Gracias. ¿Dónde te podemos contactar si queremos arepa? Bueno, a través de mi número telefónico, 2920 15 36 67 78. Por ahora no tengo página de Facebook ni nada, pero bueno, pronto lo crearé y les haré llegar el contacto. Bueno, teníamos la presencia venezolana en el evento, que da la casualidad que es la hermana de Glenderson, mi compañero acá en esta sala. Y ahora vamos a pasar a un apartado especial, también tiene que ver con la economía solidaria, con un emprendimiento muy original, se puede decir. Este caso es de Valeria Buenuan, que lo que ella realiza son toallitas ecológicas reutilizables. Su emprendimiento se llama Recibo Miluna. Este es un apartado que lo realizamos en conjunto con Camila Haller, en el marco de la materia de Taller Audiovisual 2. Así que si les parece, lo compartimos. Mi nombre es Valeria y mi emprendimiento se llama Recibo Miluna, en el cual difundo la utilización de productos alternativos para la menstruación y también el uso de pañales ecológicos y la copa menstrual. Mi emprendimiento es un emprendimiento autogestivo, el cual realizo los productos en casa, a máquina. Yo soy de Ingeniero Jacobazzi, ya hace aproximadamente 5 o 6 años que estoy acá en Viedma. Soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía. Bueno, mi emprendimiento surge o inicia desde un principio como un hobby, probando alternativas menstruales para mí, hasta que, bueno, pienso en poder difundirlo a la sociedad, participando de ferias y realizando mis propios productos. Entre los beneficios que tiene el uso de reutilizables de tela es, por un lado, para las mujeres, ya que dejamos de utilizar productos nocivos para nuestra salud. Para los niños, el uso de los pañales ecológicos también genera un alto impacto para el bolsillo de las mamás, ya que tiene una vida útil de 3 años. La tela es de 100% algodón, lo que no produce irritaciones ni paspaduras, que por lo general es algo muy común entre los niños. Y también para las mascotas. ¿Por qué el nombre Recibo Mi Luna? Por un lado, las mujeres tenemos una conexión con las fases lunares, entonces también recibir nuestra luna, nuestra menstruación, de otra manera, ¿no? Algo que no sea como un desecho o algo que no nos guste o nos produzca pudor o asco. Es también de que la mujer comience a poder hablar sobre la menstruación. Esto que ha sido tan invisibilizado, pareciera que las mujeres no menstruamos. Comenzar a tomar otro papel, comenzar a empoderarse en cuanto a esta utilización de productos, poder realizarlos incluso ustedes mismas y difundirlos. Bueno, las invito a todas a participar. Me pueden encontrar en Facebook como arroba recibo mi luna. En Instagram también como recibo mi luna. Las invito a poder reencontrarnos con algo tan natural de ser cuerpos menstruantes como es la menstruación. Bueno, ahí veíamos a Valeria Wenuan, mostrando su emprendimiento muy original y tiene unos conceptos muy claros y lindos para entender el cuerpo de la mujer, ¿no? Casualmente, hermana también de Matías Wenuan, mi compañero hoy acá en el piso. Bueno, ahora seguimos con los testimonios que recogimos en la Feria Ida y Vuelta. Vamos a ver un pequeño video que le hicimos a Pablo, quien tiene un emprendimiento que se llama Vuelta Sur, en el cual realizan collares y pulseras y algunas billuterías con diversos recursos. Este emprendimiento lo lleva junto a su pareja hace 15 años, así que los invito a ver este video. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo y este es nuestro trabajo con mi compañera, nos llamamos Veleta Sur y hacemos este trabajo de hace 15 años y bueno, participamos en ferias locales y venimos en esta oportunidad, la tercera feria Ida y Vuelta que participamos, compartiendo el espacio con otros productores y con nuestra propuesta de trabajo. trabajamos diferentes materiales, piedras, maderas, soldamos diferentes metales y hacemos tejidos, macramé. Este es nuestro trabajo, nosotros vivimos de esto, así que estos espacios nos ayudan a darnos a conocer y bueno, y nos aportan a nuestra economía. Los materiales, ¿dónde lo encuentran? ¿Aquí mismo en la zona? Nosotros viajamos mucho, así que bueno, el metal lo compramos aquí en Argentina, pero las piedras las compramos en diferentes lugares, también manejamos maderas que recolectamos por diferentes lugares de América, de Centroamérica y Sudamérica sobre todo. Bien, ¿ustedes son de Viedma o de Patagonia? Sí, somos de Viedma, vivimos aquí en la lobería. Bien, ¿en cuáles otras ferias los podemos encontrar sus productos? Bueno, nosotros recientemente estuvimos en la feria Expoidevi, que cada año estamos ahí y bueno, cada feria que se organiza y tenemos la oportunidad de exponer, ahí estamos. La persona que los quiera encontrar, ¿dónde se pueden comunicar? Nos pueden comunicar a través de Facebook, Beleta Sur, ahí tenemos la página que no está muy actualizada porque no somos muy cibernautas, pero bueno, ahí está nuestro contacto. Y hemos llegado al final de este programa especial de Ida y Vuelta 2018. Espero les haya gustado las entrevistas que realizamos, espero también que esto sea un motivo más para que puedan participar el año que viene. Es un evento que, repito, tiene otros valores de lo que es la economía, otros puntos de vista, que es bueno también saberlo. Así que se pueden acercar y comunicarse también acá en Radio Encuentro, preguntando por Cristina Cabral, así le dan información. Y también les recordamos que pueden ver el programa que hicimos en el tercer encuentro de Ida y Vuelta el año pasado, que están colgados en nuestro canal de YouTube en TV Comunitaria. Nos despedimos, agradecemos la colaboración de todos nuestros compañeros que estuvieron acá en el piso ayudándonos a realizar este programa y esperamos, repito, que se acerquen el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!